El rector de la Universidad Santo Tomás, el Medellín, Fray Ricardo Ernesto Torres Castro. Rector, nos alegra saludarlo un buen día. ¿Cómo está? Muy buenos días a todos. Feliz de estar de nuevo con ustedes en esta, que también en mi casa, como es Teli Antioquia. Señor, porque incluso usted fue columnista nuestro de manera singular y siempre es un placer tenerlo conectado con nosotros. Rector, explíquenos por favor el contexto. ¿En qué consiste ese artículo? ¿Cuál es el propósito del artículo que ustedes ven un poco como amenazante a las finanzas universitarias privadas respecto a las decisiones que el gobierno nacional ha tomado con el ICTEX? Bueno, el artículo es el artículo 95, que habla de la creación de una contribución para beneficiar a los estudiantes que financia sus estudios en educación superior mediante los créditos otorgados por ICTEX. Hay un margen de contexto que tiene la ley y es que habla de una concertación entre las universidades. Lo que hoy nos preguntamos los rectores de las universidades privadas es cuáles rectores, con cuáles universidades, con quienes se sentaron a dialogar. Porque apenas ASCUN esta semana citó a una asamblea extraordinaria precisamente para fijar un poco el contexto y poder ir identificando cuál va a ser el impacto que va a tener esta medida en la universidad. Y ya desde el pleno, rector, escúcheme que lo interrumpa, del pleno de ASCUN, de la reunión de ASCUN, han logrado determinar el gobierno nacional si no habló con ASCUN. ¿Con quién habló? ¿Con cuáles rectores? ¿Será que se reunió privadamente con algunos? Sin duda el gobierno no habló con nadie. Aquí lo que nosotros estamos entendiendo es que fue un pupitrazo, que el gobierno simplemente por cumplir alguna de las promesas de campaña, pues so pena de arriesgar un poco las finanzas, la estabilidad, la sostenibilidad de la educación privada en Colombia, pues ha tomado estas medidas. Hay dos razones. La primera es de responsabilidad y la segunda es primero de responsabilidad con la universidad y segundo de responsabilidad con el estudiante. De responsabilidad con la universidad en la medida en que todos tenemos el gran reto y el gran desafío de trabajar por la sostenibilidad de estas instituciones, que tienen un impacto muy fuerte. Yo creo que esto hay que sumarle cifras. Yo le cuento, por ejemplo, el caso de la Universidad Antioqueña. Son 76, alrededor de 76 instituciones de educación superior en Medellín, en Antioquia, de las cuales 10 son universidades católicas, que tienen en sus centros, en sus campos, 60 mil estudiantes, que dan alrededor de 7 mil empleos, o sea, 7 mil familias viven del trabajo de las universidades en Medellín. Alrededor de más de 60 mil millones de estímulos, por ejemplo, en tiempo de pandemia. Y ese impacto financiero que tuvieron estas instituciones, esa empatía que nosotros mostramos con nuestros estudiantes, con sus familias, con la sociedad, cuántos de nuestros centros educativos nos sirvieron como puntos de vacunación, nos sirvieron como puntos de concentración, todo financiado con las mismas universidades. Pues como hoy el gobierno nos está colocando, a pesar no solo de asumir unos intereses, que hoy podríamos decir eso oscila en un 12%, nos está colocando el mismo peaje de siempre, perdón que lo nombre así, pero hay una contribución que hacen las universidades por estudiante, que es del 1% por entrar al sistema de crédito. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de incremento de matrículas, pues nosotros ya estamos viviendo un estallido social, inclusive permeado por un movimiento estudiantil que no proviene de las universidades privadas. Y hoy lo que nosotros vemos es en riesgo la estabilidad, el poder estabilizar los contratos laborales, el poder darle a la gente también un incentivo como es un incremento, según el costo de vida de los colombianos, que todo trabajador merece tener. Y nosotros sí vemos con mucha preocupación, vemos con mucha preocupación lo que está pasando en este momento en la universidad colombiana. El rector, además, se ha expresado por parte de las universidades privadas que esta es una medida que las haría inevitablemente más elitistas o de menor calidad. No, sabes que la calidad está muy en riesgo, porque finalmente lo que nosotros hacemos y como nosotros concebimos la formación integral que tiene que ver con el bienestar, que tiene que ver con la internacionalización, que tiene que ver con la investigación, con el impacto social, pues todo eso sin duda cuesta. Y a las universidades privadas nos cuesta. Lo cierto es que hoy todas dependemos de matrículas. Cuando intentamos diversificar, que todos estamos en la tarea de diversificar nuestros ingresos y querer, por ejemplo, trabajar con el mismo sector público para hacer más investigación y más impacto, lo cierto es que también nos aplican a nosotros estampillas, nos aplican a nosotros el IVA, nos aplican a nosotros una serie de impuestos que se van creando para incentivar, digamos, otros sectores de la sociedad. Entonces, no está mal que nosotros paguemos esas estampillas, que paguemos el IVA, que nosotros cumplamos con todo lo que la ley nos pide. Lo cierto es que la carga fiscal hoy para las universidades privadas la pueden llevar a ser a muchas inviables. Ayer salió el rector de la Universidad Javeriana hablando que contablemente la Universidad Javeriana reporta una pérdida de 9 mil millones de pesos, pero que dio unos subsidios por encima de los 18 mil millones de pesos en tiempo de pandemia, es que apenas nos estamos intentando levantar la cara después de esta pandemia. El caso de la Universidad Santo Tomás fueron más de 28 mil millones de pesos que dimos en ayudas, o sea, más empatía que la que hubiera podido tener esta universidad con sus estudiantes y lo mismo las otras universidades, para que hoy el gobierno, pues, sin una concertación, sin un diálogo previo, pues, intente colocarnos, el asumir casi un 12% de los intereses de los cuales hoy ICTEX otorga como crédito. Lo que suena como una condonación para el estudiante es una condenación para las universidades. Rector, bueno, pues, después de conocer toda esta alerta que usted genera y que se hace desde ASCUN, desde la sociedad, ¿ya han tenido acercamientos con el gobierno nacional? ¿Ya han tenido algún tipo de acercamiento con el director del ICTEX? Pues, mira, nosotros la semana pasada, inclusive, tuvimos un acercamiento con el ministro de Educación, el ministro desconocía, inclusive cuando se le planteó este tema, este tema de frente desconocía mucho de lo que estaba pasando, que es un tema que también nos preocupa, porque quiere decir que entre el mismo gobierno no hay un diálogo amplio y real, porque no se dan cuenta y no dan cuenta realmente de lo que está pasando. También me llama muchísimo la atención que en todas las expresiones que ha habido por parte del ministro, simplemente se habla de una reforma, pero no dice en qué consiste la reforma, cómo es la reforma. Bueno, simplemente ayer, o esta semana, aterrizamos con que el director del ICTEX ya dio por hecho esto, el mismo presidente, en el informe que dio sobre los 100 días, pues, habló de esto como una gran victoria para el gobierno. Lo que es una victoria para el gobierno es realmente un detrimento de las instituciones. En los trinos del ICTEX aparece el gobierno del cambio le cumple a los jóvenes, ¿sabías que a partir de 2023 la tasa de interés era del 0% y pese más 0% para nuestros beneficiarios en todos los periodos de estudio? Esto lo sale a decir el presidente del ICTEX, pero en ninguna parte habla de lo que usted está mencionando, que esos créditos evidentemente tienen un costo, una trazabilidad financiera que asumirían las universidades. Pero han dicho desde Ascún y algunos rectores que esta es una medida absolutamente ilegal y anticonstitucional, que si bien va a estar en la reforma ya están armando un bloque legal para demandar esto, porque no solamente viola la autonomía universitaria, sino también esa falta de concertación. ¿Qué opinan ustedes, los rectores, de esta salida legal? Lo primero es que IPC más 0, el IPC yo creo que este año va a cerrar alrededor del 11%, con el ajuste que haga el gobierno para bajar el punto, la inflación estuvo en el 12.2% en el mes de octubre. Octubre. Quiere decir que si nosotros nos vamos con un IPC del 11%, el estudiante tendría que asumir ese 11%. Las universidades, sin duda, el gobierno tiene unas categorías que van entre el 7% y el 12%, según el estudiante. Esas categorías no se van a eliminar, porque finalmente, para que el ICTEX sea viable y para que el ICTEX pueda suplir el pasivo que se dice, que es superior a los 200 mil millones de pesos, para poder suplir ese pasivo, pues sin duda, el ICTEX necesita hacer un recaudo. Lo cierto es que al estudiante no le están diciendo que eso no va a ser descontado de su matrícula. Lo cierto es que a los jóvenes no le están lanzando el mensaje que el pasivo de ICTEX no se va a suplir de otra manera, sino es haciendo un cobro directo a las universidades. Hoy no lo hacen, que es por el 1% que pagamos nosotros por la contribución por estudiante que ingresa en el sistema. Pero ahora no solo va a ser del 1%, sino que va a ser del 12% adicional, o del 7 al 11, que es el costo de vida, el IPC, a eso súmele el punto de contribución, o sea, en algunos será del 8, en algunos será del 12. Entonces, esos puntos de contribución son los que ni siquiera se han concertado con las universidades, pero el ICTEX va a hacer cobro directo a las universidades. Ni siquiera vamos a ver nosotros ese 12% reflejado en nuestra contabilidad, sino que por derecha nos lo van a quitar. Entonces, claro, el estudiante dirá, el gobierno me está cumpliendo, pero el gobierno también me está quitando posibilidades de calidad, posibilidades de información integral, le está quitando la posibilidad a muchos docentes del país para que puedan tener un incremento salarial, inclusive por encima de lo que hemos trabajado por el mismo gobierno, porque a nosotros en las universidades hoy cada vez nos interesa la realidad del docente, nos interesa que el docente tenga buenas condiciones laborales y sobre todo estabilidad y consolidar el cuerpo académico que es el que le garantiza sobre todo el desarrollo de las buenas actividades a la universidad colombiana. La conversación a esta hora es con Fray Ricardo Ernesto Torres Castro, el rector de la Universidad Santo Tomás, el Medellín. Finalmente, rector, toda esta situación que usted explica bien en términos de porcentaje de lo que hoy se asume y lo que tendría que asumirse, ¿esta realidad va a impactar el valor de las matrículas para el primer semestre del año 2023 o en adelante, por supuesto? Pues tendría que ser. Aquí lo que nosotros también estamos pidiendo del gobierno es que así como se toman este tipo de medidas, lo cierto es que hay que cerrar una brecha de equidad y de cobertura en el país. No puede ser que hoy el sistema de aseguramiento de la calidad del Ministerio de Educación tenga más de 4 mil registros calificados represados. O sea, eso va en detrimento de las instituciones y de las universidades. Yo quiero ver, así como se toman este tipo de medidas que son económicas, qué va a hacer el gobierno con el desarrollo académico y con el modelo real, porque es que no puede ser que cuando hablemos de educación simplemente hablemos de finanzas. Aquí hay unos desarrollos, aquí hay unos temas de modelo, aquí hay unos temas de programas académicos que deben llegar a las regiones y que no están llegando por una paquidermia y por una negligencia y por una falta de agilidad del mismo Ministerio de Educación. Yo sí hago un llamado, quizá vehemente, con valentía, so pena de que muchos dirán, inclusive muchos del sector dirán que es muy arriesgado hablar de esta manera, pero es que la realidad de la universidad colombiana hoy, de la universidad privada, no es nada fácil. Vivimos con una paquidermia, vivimos con un sistema de aseguramiento de la calidad que es totalmente ausente a la realidad social del país. Y entonces siguen colocando estos impuestos, siguen amenazando las finanzas de las instituciones, cuando también debería evaluarse el impacto. Pero cuando uno llega a intentar trabajar, por ejemplo, con el mismo gobierno, pues también nos colocan una serie de estampillas y una serie de impuestos que lo que hacen es ir en detrimento de la calidad académica. Rector, gracias. Usted se va a conectar a la reunión de ASCUN, que debe estar empezando en este momento. ¿Va a ser esencial esa reunión? Inmediatamente, me conecto con la reunión porque todos estamos al tanto de la situación. Queremos también que esos cuerpos representativos como ASCUN dejen de ser tan pasivos y queremos motivar realmente un diálogo, un diálogo de país. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.